El yo y la alteridad, miles de autorretratos realizados hasta la fecha con sus rasgos enfrentados a la imagen especular. El espejo como diván psicológico, gestos variados enfrentados al espectador, fundiéndose con él en aras de establecer una relación entre hermanos. Entrevistamos a Mónica Ortúzar, artista vasca, doctora en Bellas Artes y profesora en la Facultad de Pontevedra, a raíz de su reciente muestra Archipiélago, en la Pontevedresa Galería About Art. Bienvenido a Espacio de Arte, Mónica, y gracias por acercarte desde Pontevedra. Y gracias, Fátima, a ti. Empezamos por un cuestionario breve para conocerte. ¿Cómo te definimos, como pintora o escultora? Uy, ahora mismo en el arte ya no hay diferencias en ese sentido y yo tampoco para mí me las puedo aplicar. Sí que igual se podía definir la diferencia entre trabajar en bidimensional o tridimensional algunas veces, que no siempre es una diferencia cierta, para hablar de pintura o escultura, pero bueno, yo sí que he trabajado las dos dimensiones, tiempo largo las dos de ellas y ahora mismo estoy en bidimensional y en papel. Y ahora lo último que hago ya es acuarela. O sea que, bueno, acuarela aplicada de una manera un poco curiosa porque la hago muy densa y entonces es como trabajar con óleo casi casi, solo que dejando la transparencia del papel. Por tu obra, por tus cabezas, te vemos muy cabezota, muy testaruda, pero también enormemente disciplinada. ¿Se corresponde con tu personalidad? Sí, 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 sí. Conoces muy bien Alemania, es un país que visitas y pasas largas estancias. ¿Te gustaría vivir en otro país o ya es suficiente con haber conocido la cultura germana? En otro país que no fuera ni Alemania ni España. Pues la verdad es que yo soy muy aferrada a lo que conozco con profundidad y a vivir en sitios muchísimas temporadas muy largas. Me gusta viajar por todos lados, pero lo que es vivir, vivir. Mis tres ciudades son Bilbao, Pontevedra y Colonia. Y aunque conozca toda Alemania, aunque conozca toda España, pues yo no vivo en otras ciudades que esas. Y estás encantada. Y estoy encantada. Tú que te odias mirando rostros y rostros, ¿cuáles repudias? Oh, ninguno. Ninguno y con toda seguridad. El mundo es muy, muy amplio y mirar el mundo es lo que más me fascina de la vida. Y con tantos autorretratos, ¿quién se acaba pareciendo más a quién? ¿Tú a ellos o al revés? Uy, esto no se puede decir, ¿eh? Al final no hay disyuntiva, es ser las dos cosas a la vez. Una persona que funciona mucho mejor contrarreloj que teniendo todo el tiempo del mundo. No, no, yo funciono con todo el tiempo del mundo. Con esa calma, pues justo yo pensé que era el contrario. No, no, contrarreloj yo soy incapaz de hacer nada. Cuando queda un día para entregar algo, digo, uf, el último día no hago nada. ¿Una película especial y por qué? Pues no, estoy yo muy en el cine últimamente. Cuando estudiaba en la carrera vimos el ciclo completo de Fassbinder en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que por aquella época daba cine gratis y en pantalla grande. Y no he vuelto a ver un ciclo de directores de cine así completo. A veces voy al cine y lo disfruto, pero disfruto mucho más leyendo un poema. Llevas muchísimos años en nuestra tierra, pero ¿qué echas de menos del País Vasco, aunque vayas a menudo? Sí, sí que voy a menudo. Y lo que echo más de menos, bueno, el verde no, porque es el mismo. O sea, ¿es el mismo, diríamos, en el País Vasco más intenso? Aquí hay más gamas de verdes. Allí el color es más, como más juvenil, ¿no? Sí, es un verde más fosforito el que hay allí. Es curioso, pero sí que son distintos verdes. Sí, sí, cambia, hay mucho cambio. Es verdad, lo mismo que los montes, ¿no? Los montes allí son más escarpados, aquí son más lomas. Y, no sé, yo he subido mucho al monte, como todos los vascos, y allí los montes son duros. Yo he subido, que sepas que yo también he subido al Pagasarri. Tú también, mira. Así. Vamos a pasar a analizar la exposición que nos ha ocupado. Archipiélago, precisamente porque cada retrato lo vemos como una isla, pero el conjunto de ellos forman eso, un archipiélago. Sí, el nombre venía de la poesía de Hölderlin, que tiene un libro, un librito pequeño, que se titula Archipiélago. Y en el catálogo de la obra Archipiélago de la Galería About Art, sí que he introducido un textito que está sacado de Hölderlin, de ese librito. Lo que pasa es que yo había hecho una obra que era una de las piezas grandes que está en About Art ahora, que son muchos autorretratos metidos en el mismo cuadro. Y he hecho una serie pequeñita, así, de varios autorretratos. ¿Cuándo se reproduce? Sí, es de lo último. Lo último. Entonces tienen un fondo de huás y los autorretratos en acuarelas. Y entonces, por eso se me ocurrió ponerle el nombre, porque son archipiélagos, son pequeñas islas dentro de un conjunto. Y la poesía de Hölderlin alemana tenía que ser. Sí, es inevitable. Y el romanticismo alemán, que cuando yo estudiaba Boyce me salía por todas las esquinas, que eran referencias a Boyce y a Boyce y a Boyce, y que él había leído también mucho romanticismo. Y entonces me lo tuve que leer. Ahora, los autorretratos te salen con muchísimo color. Antiguamente era pura línea y dibujo. Sí, los primeros que hice eran dibujos. Bueno, yo empecé haciendo autorretratos de casualidad. Un día que hacía muchísimo calor estando en Colonia y que era incapaz de salir de casa para ir al taller, dije, bueno, pues me quedo en casa a trabajar. Y claro, como en aquella época estaba pintando óleos y en casa no los tenía, que los tenía en el taller, pues había un espejo en mi habitación y dije, uh, mira, estoy aquí. Y empecé a dibujarme de la manera... Curiosamente son unos retratos que parecen muy ágiles, muy rápidos, pero llevan horas. Y sobre todo el tedio de estar, no solo delante del espejo, sino también con la mano, con la mano elevada. Bueno, es cansado, pero de aburrido no tiene nada. Porque es muy... Si quieres buscarte, si quieres buscarte tienes que atraparte también. Entonces ya es como ir a por algo, y vas como un galgo detrás de eso. Muchos los vemos de corte nacionalista, porque ahí están con sus banderas, incluso con elementos que son ajenos a la figura, como alguna taza, pero todos con atributos militares, heráldicos, tanto de nuestros nacionalismos... Las tazas vienen de Portugal, están divididas por la mitad en verde y rojo, y son la bandera portuguesa. Todos son banderas de sitios donde he vivido o he pasado temporadas. Por ejemplo, las de la bandera portuguesa eran por una exposición que hice en Braga, en el Museo Nogueira da Silva, que bueno, también salía la bandera en los autorretratos. Todos son esos, están Colonia, Pontevedra, Bilbao, Braga... Y creo que no hay ninguna más. O sea, son los sitios donde vivo. Y los sitios que supongo que te llegan mal. Lo que interiorizo yo. Son mis sitios. Recientemente también has incorporado otro elemento novedoso, ¿cuál es el trapo? Ese elemento para limpiar los pinceles. Un elemento totalmente abstracto. ¿Con qué intención? Bueno, lo del trapo salió de una manera como una lucha, porque yo iba a limpiar los pinceles al trapo y siempre estaba allí de referente. Siempre era volver al trapo, volver al trapo. Y al final el trapo me molestaba por un lado, pero por otro lado me estaba ayudando. Y decía, este trapo es como un gran problema. Me está ayudando a resolver otros problemas relativos, que no son el problema exactamente dicho, y al mismo tiempo me está suponiendo un problema él. Y decía, bueno, entonces está funcionando como las esculturas que tengo aquí detrás, en el taller, que las tengo allí, de cuando hacía escultura. Y entonces decía, este es el problema, la escultura, el problema de mi vida, lo que todavía no he resuelto cómo voy a acabar. Y entonces empecé a dibujar el trapo. Ya que no hacía esculturas, dibujo el trapo. Sí, pero ¿por qué no resuelto una mujer que ha estado representada en exposiciones míticas gallegas, como Galicia, Terra Única? ¿Por qué ese abandono? Pues no hay una razón así clara. Simplemente descubrí el dibujo aquel día que me puse a hacer el autorretrato, que yo estaba haciendo esculturas también en Colonia. ¿Y hacías esculturas también con los autorretratos? ¿Los has llevado la escultura? Sí, sí, he hecho mezcla de bidimensional y tridimensional en la escultura y en la pintura. Y haciendo unas cosas. Lo último que hice fueron unas orejas con cimo, que es un material que se calienta en un horno y se queda duro y se manipula con la mano muy fácil. Es una especie de plastilina dura. Y mezclé eso con unos maderos muy largos, que eran como trípodes o así. Y a la vez iban autorretratos en la pared. Y esa exposición que hice en Colonia, en una galería que tenía ventanas a la calle, pues se veía desde fuera. Y entonces hice el fimo de un material fosforito. Y entonces se veía la noche desde la calle. Entonces quedaba muy bien. Y fue el último que hice, porque de ahí me quedé con los autorretratos en vez de con lo tridimensional. La docencia restará muchísimas horas al taller. Quizá esas horas, al ser menos, son más intensas en el estudio. No lo sé. Lo de la docencia hay veces que es una maravilla. Una maravilla. Hay alumnos que es un placer darles clase y que te enseñan mucho y es muy intenso. Hay otros alumnos que no quieres hacer. Harías cualquier cosa por no verles. Pero en general, la docencia está muy bien. Y sí que quita mucho tiempo. No solo la docencia en sí, sino todo lo que acarrea la universidad. Todo el papeleo que lleva. Es que es mucho más que la docencia. Yo creo que se te pasa cuando ves a todo ese tropel de gente que ha acudido el día de la inauguración a la muestra. Porque había muchos alumnos. Y curiosamente no es frecuente que estén. Pues ahí fueron, sí. Y me comentaron luego al día siguiente. Debemos estar en tu exposición. Y te digo, bueno, pues yo no les vi a muchos porque como estuve todo el rato dentro de la galería, que no me dio tiempo a salir, porque había mucha gente, pues ellos se quedaron fuera. Lo que sí te puedo decir es que todo lo de comer y beber se acabó enseguida. Vamos a escuchar precisamente, hablando de la exposición, a la galerista María Díaz. Y esto es lo que nos comenta. Bueno, yo a Mónica Ortuz a su obra coñecín no ano de 2014, no Museo de Pontevedra. Chamóme moitísima atención porque nunca vira nada dela. Y la verdad es que entré en un museo y toda una pared estaba cubierta de autorretratos de Mónica, cheos de calor. Y realmente chamóme moitísima atención. A mí, para a galería, o que me gustan son os proxectos muy auténticos, así, proxectos originais. Originais no sentido de que teñan unha orixe, unha orixe, pues, no propio artista. Neste caso, penso que un proxecto que sai das entrañas, do máis íntimo da artista, eu penso que teñe unha necesidade de autorretratarse. Eleva anos autorretratándose constantemente e cada día, cando chega o seu estudo, pues, ela se mira o espello e fai un autorretrato. O curioso é que todos os autorretratos son diferentes, realmente non son ela, son un pouco, ela se empapa de todo o que lle rodea, todo o que ve o redor. Então, digamos que estamos todos aí metidos nos seus xestos así tan extraordinarios, tan expresionistas tamén. Gusta me moito a cor que utiliza, gusta me moito que tamén utilice a acuarela, porque non é unha técnica habitual nos artistas así actuais. E, bueno, a forma de tratar o volumen, o xesto que ten, creo que ten moitísima personalidade. Moitísimas gracias a María por este comentario. Por María salió a la exposición, que é ella a que ha querido encargarla. Sí, bueno, como nos ha dicho, le ha llamado poderosamente la atención todos esos autorretratos. É a primeira vez que expones con ella, esperamos que non sea a última. María nos hablaba de esas fuentes en las que vebe tú obra. Ella cita el expresionismo. Yo tamén veo el fobismo un poco en ese, en el color, la obra de Matisse, incluso los primitivos. ¿Cuáles son los referentes artísticos? A tener en cuenta, incluso el pop, el uso de banderas. Sí, el pop al principio me influyó mucho, pero hace tiempo que no me acuerdo del pop, mira, ahora que dices... Un poquito así de lejos. Sí, sí, pero Matisse, como tú dices, María escribió un texto en el catálogo de la exposición esta de Bautard, que hablaba de Freud. De Freud, no Sigmund, el psicoanalista, sino a su nieto, Lucien Freud. Y efectivamente, Freud es quizá el artista que más me interesa. Porque Freud lo que hace es coger pinceladas muy densas, él trabaja con óleo, ¿eh? Coge pinceladas muy densas de óleo y con esas pinceladas cubre el volumen a la vez que busca la intensidad psicológica de lo que está retratando. Entonces, busca volumen. Entonces, claro, yo también lo que hago es volumen y en ese sentido igual estoy todavía deudora de lo tridimensional o de la escultura, ¿no? No he hecho una tabla rasa que diga hasta aquí llega la escultura y ahora empieza la pintura. Yo sigo trabajando con el volumen y cuando les explico a mis alumnos cómo podrían dibujar mejor si quisieran hacer dibujos escultóricos, siempre les explico, pues dibujar el volumen. Mira, por ejemplo, aquí, ¿no? Cómo están cogidos los volúmenes de esta barbilla tremenda que tengo yo, tan vasca, además, por cierto, ¿no? Pues ahí está, bien redonda y bien grande, ¿no? En cada uno de los colores que tiene alrededor. O la nariz, la pelota esta que tienes al final, ¿no? Pues también, pues esas formas, ¿no? Que cojo ahí. Esas formas son volúmenes. Y a mí me interesa muchísimo la forma. ¿Has dado alguna conferencia, algún taller sobre escultura intuitiva? ¿Es así la intuición, fundamentalmente, en tu obra, lo que prima? Sí, sí, la intuición es básica. Para la obra y para vivir, para desenvolverte en el mundo. Y según sea el material empleado, ¿va a variar el tipo de obra? Porque, claro, utilizas acuarela, guas, diferentes... Sí, el guas es siempre para recubrir zonas. Como la acuarela no tapa, deja pasar el blanco del papel y por eso brilla tanto. El guas lo que hace es lo contrario, tapa. Entonces, primero pinta acuarela con algún chorretón, donde me interese que quede. Y lo inacabado, también. Claro, es que las dos tienen que estar inacabadas para estar vivas. Como decía Picasso, ¿no? Si está acabado, está muerto. Y siempre el yo, pero también la alteridad, el otro. Sí. Siempre. Claro, claro, por eso estáis vosotros en mis cuadros, no yo. Los cuadros sois vosotros. Y bueno, yo de hecho ya me he visto en alguno. Y ahora que te conozco más. Ha habido un paréntesis en tu trayectoria creativa cuando preparaste tu tesis doctoral, también de un individuo, en este caso singular, Joseph Beuys. Es otro de los referentes, como, bueno, antes hemos aludido un poco, a tener en cuenta. ¿Y ha influido, de alguna manera, en tu trabajo teórico? Hombre, Beuys fue una etapa... Bueno, sigue siendo, ¿eh? Porque, claro, estas cosas te dejan ahí un pozo muy grande, ¿no? Vamos, yo no soy capaz de cortar con Beuys y decir, me voy a dedicar a otra cosa. Beuys me sigue saliendo. Porque le dediqué tantas horas y fue tan intenso, los cuatro años y pico de tesis que estuve, que, bueno, claro... Y todo lo que me supuso, ¿no? Supuso, sobre todo, entroncar con Alemania, aprender alemán, viajar a Alemania, conocer alemanes... Y que te valorasen ellos, los alemanes, porque a raíz de ahí también... Pues eso, dar clases en las universidades alemanas, irme a Alemania cada dos por tres, tener ahí una casa, tener un taller, tener una bicicleta, tener muchísimos buenos amigos... Entonces, claro, todo eso es que es una parte de mi vida. Hasta una exposición, porque has hecho aquí, en la Casa de las Artes de Vigo, llevaba por título La membrana, y es algo que has analizado en profundo, esa membrana beusiana. También has... Sí, eso fue... Un libro que escribí, que se llamaba Boisiana, y que lo publicó en la Universidad de Vigo, y este libro hablaba de la membrana, es un invento mío, no es de Bois, y lo cogí como una manera de analizar lo que pasa con la retícula. La retícula, como el proceso de ósmosis que hacen todas las membranas, que dejan pasar en nuestro cuerpo también, las membranas que recubren distintas partes del cuerpo, dejan pasar algunos líquidos y hay otros que no los dejan pasar. Entonces, lo boisiano hace lo mismo, hay cosas que dejan pasar hacia lo boisiano y cosas que no entran. Hay cosas que se pueden considerar boisianas y cosas que no. O sea, que era una manera en el libro de explicar qué podía ser considerado boisiano y qué no podía considerarse boisiano. Y con esto hablo mucho con los alumnos de primero en la clase de Antropología, Antropología del Arte, que tenemos una asignatura con la que me invitan a hablar de Bois un día, que son cuatro horas al año. Y les comento siempre que si hay algo por lo que Bois todavía es un escultor, escultor, ¿eh?, básico en la historia de la escultura, es por haber inventado el concepto de temperatura. Es decir, él lo que inventa es que las cosas que se pueden transformar con el calor o con el frío son una transformación escultórica la que tienen. Entonces, la mantequilla, la grasa, ¿no?, que son sus materiales favoritos, el fieltro, el chocolate... De hecho, ha pasado la historia del arte precisamente por ellos, ¿no?, por esos materiales. Aunque algunos lo consideren un mito por algunos, pero por otros, pues, lo consideren... En fin, no vamos a entrar en la otra alteridad, porque a mí tampoco me interesa, que es un artista fundamental para el arte del siglo XX. Te vemos muy internacional a nivel de influencias. ¿Tienes algún vínculo con el arte gallego o es más personal que a nivel estilístico? No, no, no. A mí lo que me interesa de Galicia es vivir aquí. Me interesa Galicia como la gente, más que... Aunque la facultad esté llena de profesores del País Vasco. Hay muchos. O sea, no llena, pero sois muchos los del País Vasco. Somos muchos que venimos para aquí, sí, todos a la vez. Bueno, porque la primera promoción de profesores se tenía que cubrir con gente nacional y se tiró del País Vasco. Pero, en general, ¿con qué, a nivel... En la facultad, ¿con quién te relacionas más? ¿Con los...? No, ya, con cualquiera. No hay. No, además, a estas alturas ya estamos todos mezclados. Ya no hay una diferenciación. Lo que nos gusta mucho de esta facultad es que todos los profesores hagáis bastante obra, aunque muchos de vuestros alumnos esa no la conozcan. Por ejemplo, se hicieron una exposición mítica en plenas facultades que daban a conocer eso, la obra vuestra, a muchos alumnos que ni se enteraban de vuestro trabajo práctico. Sí, bueno, hay veces que te sorprende, ¿no? Por ahí hay alumnos que se fijan mucho cuando te van a empezar el curso, se buscan en una página web tuya a ver qué es lo que haces, y hay otros que al final del curso todavía no saben tu nombre. Hay de todo, o sea, hay alumnos que el último día de clase te dicen, profe, profe, y hay otros que el primer día ya saben todo tu currículum mejor que tú. Bueno, pues, larga historia que tiene el retrato y todavía te ha dado mucho juego ya desde hace años y tienes para, todavía, para largo, ¿no?, con ello. Pues eso lo parece. Hice un libro que se llama Autorretratos, que es un libro que tiene un espejo por fuera y está hecho a raíz de la exposición en el Museo de Novedad a Silva de Braga y pensé que con aquel libro iba a cerrar toda esta historia de autorretratos, pero ¿qué va? Porque ahora, precisamente, te vas al País Vasco y a la Galería Maite en la Taller y vas a seguir allí exponiendo, presentando más retratos. Sí, van estos, precisamente. Pues que tengan tanto éxito como aquí y decirle a nosotros, a los espectadores, que no se pierdan esta muestra porque nos vamos a reconocer en ellos. Sí. Muchísimas gracias, Mónica, y hasta otra muestra tuya aquí, en nuestra tierra. Gracias. Gracias a ti, Fátima. En arte es fundamental comunicar y esto no siempre se consigue. Los rostros de Mónica Ortúzar, tan despiertos e intuitivos, se conciben como multitud porque el espectador siente su presencia y afectos. Se reconocen ellos porque no son máscaras ni disfraces, sino ejercicios de sinceridad. Cada uno interpela al espectador, todos juntos, forman un archipiélago en el que sumergirnos. Nos atrae su intuición, los interrogantes que desprenden sus miradas, gestos o experiencias vividas. Son rostros en proceso y duración, todo un acontecer de infinitos momentos transitorios. No se los pierdan. Galería About Art en Pontevedra.